Quiero saludar a todos y a todas las que vieron a Tav, que las siguieron hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas escenas. Esperá que se le fue el papel a nosotros. Quiero mandar un beso enorme, que nos estaremos viendo seguro. Chau. Me llevo lo mejor, aprendí un montón y gracias a todos ustedes que nos siguieron siempre y que estuvieron siempre ahí mirando todo desde ahí. Hay que ir a hacer, re poco creativa. Mirando a cámara, ¿no? Mirando a cámara. Vale. Muchísimas gracias por hacernos el aguante y nos vemos muy pronto, pero regresar pronto a Argentina y os mando un besazo gigante. Primero voy a arrancar por el final, que es agradecerles a todos por habernos visto todo este año, haber estado ahí aguantando una tira tan larga que sé que en estos tiempos es difícil de sostener y siempre estuvieron ahí, así que muchas gracias. Aguante Francesca, aguante todo este grupete hermoso, estamos todos guay, lo vamos a extrañar. Así que con ganas de vacaciones, pero con mucha melancoría. Gracias. Pues bien, me va un momento, déjame pensar un momento. Bueno, aprovecho este vídeo para mandar un saludo a todos los seguidores, seguidoras de ATAF. Así que muchísimas gracias también por recibirme de la mejor manera en este país y espero volver pronto. Un beso, muchas gracias. Y bueno, los saludo a todos. Gracias por estar, gracias por habernos mirado todas las noches, por habernos acompañado. Gracias. ¿Cómo está la corbata? Tengo que mirar siempre acá, ¿no? Muy impresionante todo lo que se vivió, los primeros días, cómo fue evolucionando el rating, cómo ustedes fueron siguiendo la novela, queriendo los personajes. Así que gracias a ustedes por mirar todas las noches, por estar ahí al filo en las redes. Así que muchas gracias. El personaje fue un personaje al principio de medio de mala, pero después fue cambiando y la gente me quería igual. Gracias por eso. Muchas gracias. Llegamos a la etapa final de ATAF y nada, va a ser triste y nostálgico despedirnos, pero fueron unos meses muy hermosos. Puedo volver a tomar de algún lado o menos que les agradecemos mucho, personalmente les agradezco mucho de hoy. ¿El plano de Fernan? No, no piso, no, 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 no. ¿No se va más? Bueno, gracias por tomársela en serio, por vivirla con tanta pasión, tan intensamente. Estar en las redes, que les gusta tal personaje, que el otro que se muere tal, que tal cosa. La verdad que está buenísimo que estén ahí dándonos fuerza y a nosotros me precibe también. Obvio, obvio. Un beso y nos despedimos así. Chau, gracias. Dale, dale. Gracias por los mensajes de Buena Onda que nos tiraron siempre. Y bueno, ojalá que haya más, total, más Paco Malek. La verdad es que es difícil despedirse, porque la pasamos muy bien, porque es un personaje voy a extrañar un montón. Me da pena que ya no pueda ser más de Trauman, cosa que pasa muy pocas veces, en que en una tira terminás como agotado después de un año. Saludos a todos, gracias por ver... Saludos a todos, me grita. Saludos a todos, gracias por ver a Tab. Gracias. 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 Gracias.